Bien, vamos ahora con una nueva prima, la nueva prima de Mauricio Fernandini que debutó en el programa Nicolás Lucar en calidad embajadora de periodistas que se han dedicado a atacar a su primo, ¿no? Entonces parece que las primas quieren ser famosas a toda costa y escogen la tribuna más obvia y evidente, el programa de Lucar. Vamos a escuchar a esta nueva prima que responde al nombre de Patricia Arbulú. Hablemos claro de Tortiz. Sé lo mucho que quieres y lo has evidenciado a Mauricio Fernandini, mi primo hermano, y te lo agradezco entrañablemente. Me parece inclusive por momentos que es un tanto irresponsable el hacer esto tan airado, pero es lo que tú sientes y te sale de lo que has dicho. Perfecto. Está bien. Y cuando digo medio irresponsable es porque tú también has dejado saber muy claramente de que tú no sabías que él estaba en esas cosas. Entonces yo tampoco. También dices tú de que yo sospecho que es mermelada. También dices tú que todo esto es medio raro y todo. O sea, términos muy fuertes, muy duros. Dices subalternos que reciben su aceitada, mermeleros. O sea, por Dios. O dices las cosas frontales porque te vale madre la amistad con ellos. No puedes estar poniendo en duda la reputación de periodistas solo porque te valga madre y porque estés en una defensa tal vez única con tu amigo. No tengo la menor idea de quién es esta ciudadana, pero quien sí la conoce es Chano Fernandini, que le responde desde San Francisco. Adelante. Esta señora es una prima. Mira, imagínate las primitas que nos manejamos. Esta es otra de las perras de primas que tenemos. Esta señora se llama Patricia Arbulú y está mal de la cabeza. Ella no tiene la más mínima noción de lo que está pasando, más que repite las noticias que escuchan en Perú. Nada que agregar. Nos vamos. Hasta mañana.